...años puede ir armada, pero la mayoría de los votantes del estado no están de acuerdo. Según una encuesta de la Universidad de Texas y el Texas Tribune, el 59% de los texanos se opone a que se lleven armas sin permiso. Además, 3 de cada 4 votantes encuestados piensan que deberían chequearse antecedentes criminales o de salud mental antes de vender un arma, algo que ahora ya no será necesario. Estas personas no necesitan sacar una licencia para portar armas. Y desgraciadamente veo en un futuro, y espero que esté mal, más desgracias, más funerales, más suicidios, más homicidios y más accidentes. Otras leyes también entraron en vigor hoy, como la que expande el uso medicinal de la marihuana y la que penaliza como delito grave solicitar servicios de prostitución.